Policías contra adictos a narcóticos que llegan a consumir el Templo Minerva. Desde hace unos días hemos publicado la intención de eliminar la llegada de los jóvenes que llegan a las instalaciones del Templo Minerva. Esto porque llegan únicamente a consumir narcóticos e impidiendo que los atletas de la Casa del Deportista puedan practicar las diferentes disciplinas deportivas. Un buen grupo de jóvenes se encontraba nuevamente en las gradas que hay en ese lugar. Sin embargo, a la llegada de los agentes de la PNC únicamente pudieron registrar al menos una decena, encontrando únicamente evidencias que habían fumado marihuana, ya que encontraron escondida entre las piedras una pipa artesanal y colillas de cigarrillos de la mencionada droga. Continuarán los operativos, ya que algunos de estos jóvenes ya han sido capturados anteriormente por diferentes delitos, indicaron los agentes. Es preocupante, ya que el trascendental olor de esa droga interfiere en la preparación de los atletas de la Casa del Deportista. Esta vez no capturaron a nadie, ya que la hierba ya había sido consumida. Sin embargo, los patrullajes continuos podrían terminar en capturas en los próximos días.